de la institución educativa en México. Estos jóvenes únicos representantes de Colombia compitieron con más de 50 grupos de México y Estados Unidos. Y como si fuera poco, ahora se preparan y buscan recursos para competir en noviembre en Japón. A simple vista, la competencia era sencilla. En tres minutos, el equipo que deposite más pimpones en el punto B es el ganador. Pero para que el robot realizara esta orden, les tomó tiempo y dedicación. Estuvimos participando con 50 equipos de tres países. Estuvo México como anfitrión, Estados Unidos y por Colombia fuimos los únicos que asistimos al evento. Un logro para los estudiantes que ahora sueñan con proyectos más grandes. Yo quiero hacer todas las maestrías posibles que tenga que ver con robótica y trabajar en Dinamarca. Dinamarca es una empresa de robótica que haya, que es una pues de las más reconocidas de Europa. Para que sus sueños no queden en eso, necesitan apoyo para seguir compitiendo. Ahora nos estamos preparando para poder participar en una competencia que hay en Japón, ahorita en noviembre, pero necesitamos la ayuda de la empresa privada. En la categoría preparatoria ganaron el primero y tercer lugar y en la categoría secundaria ocuparon el cuarto.